de las cuerdas vocales. Continuando con el programa, hoy vamos a hablar de las cuerdas vocales. ¿Usted se imagina lo importante que será para una persona que trabaja con su voz el cuidado de sus cuerdas vocales? Para hablar de este tema, tenemos con nosotros una gran cantante, Wendy Zulka. Wendy, muchas gracias por estar acá. Contigo vamos a aprender cómo es que una persona debe cuidar sus cuerdas vocales, especialmente un artista, una cantante como tú. Bueno, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta. También tenemos con nosotros a la doctora Olga Barón, ella es jefe del servicio de otorino la analogía de la clínica de la luz, doctora Olga. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Señor director, lance el video por favor para aprender juntos cómo es, cómo funciona y cómo debemos cuidar nuestras cuerdas vocales. Doctora Barón, por favor explíquenos para aprender juntos, cómo es. Bueno, acá tenemos la región de la laringe, ¿no? Vemos aquí funcionando unos músculos llamados cuerdas vocales, que se abren, se cierran, tienen unas tres funciones muy importantes, sobre todo, número uno, la respiración, número dos, proteger la vía aérea, porque es un pase de cierre al momento de pasar los alimentos. Y número tres, la fonación. La fonación. Es decir, la voz. Acá quiero preguntarle a Wendy, ¿cómo es un día normal? ¿Cómo cuidas tus cuerdas? ¿Acaso le das calentamiento a las cuerdas vocales el día que no cantas? ¿Y cómo es ese día que tú estás en concierto o vas a estar en concierto? Pues normalmente antes de los conciertos o de que vaya a cantar, hago unos pequeños ejercicios, ¿no? Para ejercitar la voz, ¿no? Para calentar un poco. Y bueno, una vez a la semana voy a clases de canto y nada, de esa forma un poco ayudo, ¿no? Mejor la voz caliente. Perfecto. Vamos a ver, señor director, una animación o unas fotos en donde nos va a explicar la doctora Varón en qué situaciones se alteran nuestras cuerdas vocales. Señor director, lance por favor la animación. Bueno, aquí tenemos, doctor, principalmente, ¿no? Las infecciones ya sea virales o bacterianas nos van a dar muchas veces cambios en la voz, lo que conocemos como ronquera o disfonía, ¿no? Alteración de la calidad de la voz, ¿no? Una gripe. Así es, puede, puede producir cambios en la voz. Cuando ya llega a ser laringitis, ¿no? Muy bien. La segunda foto, señor director, acá tenemos el cáncer, doctora Varón. Claro, también es conocido que las células cancerosas pueden ubicarse en cualquier parte del cuerpo y las cuerdas vocales no se libran de este mal, ¿no? Podemos decirle a los amigos que están viendo el programa, si hay un cambio de voz brusco, tiene que ir al especialista, ¿podría tratarse de un cáncer? Puede ser. Puede ser. Aunque generalmente estamos hablando de del cáncer en una disfonía crónica de gran tiempo, ¿no? Los cambios bruscos a veces y pasajeros son más los cuadros agudos, ¿no? Por intestino. Tenemos, doctora, el reflujo gastrointestinal. Así es, el reflujo gástrico es una patología, una enfermedad intestinal, gástrica, muy frecuente y que afecta bastante las cuerdas vocales, ¿no? Sí, yo suprovecho de reflujo. Así es. Es algo de lo que tienes que cuidar, ¿no? Estas cuatro situaciones originan una alteración del estado normal de nuestras cuerdas vocales y, por lo tanto, una alteración del sonido de nuestra voz. Para seguir aprendiendo, vamos ahora a ver unas fotos para que la doctora Barón nos explique el estado de estas cuerdas vocales de estas fotos. Doctora. Sí, muy bien. Bueno, aquí en este, en esta fotografía de un examen podemos ver unas cuerdas vocales, digamos así, normales. Lisas. Sin lesiones, lisas, ¿no? Ok. La segunda foto, por favor. Y aquí ya vemos lo que llamamos nódulos y se conoce como nódulos del cantante, ¿no? Aparecen en ambas cuerdas y en una posición como si la ven bien superior, ¿no? Permítame, doctora. Wendy, una noche de concierto, al día siguiente, alterado la voz. Sí, un poco. Por lo que nos explica la doctora Barón, ¿puede ser? ¿Eso puede ser? Puede ser. Podría ser, sí, sí. O simplemente también por la fatiga, ¿no? O el, o la mala preparación previa, o el sobreesfuerzo también, ¿no? Sí, de hecho, a veces toca dos o de dos o más presentaciones y entonces sí, un poco, como terminas. Claro, no necesariamente una lesión, ¿no? Aunque eso lo dice el examen. Y esta alteración de la voz, cuando es producido por el esfuerzo, no dura tanto tiempo. Doctora, esto es importante para las personas que están viendo. Después de cuántos días de haberse alterado la voz, debe ser, debe servir como un signo de alarma para que la persona vaya inmediatamente al especialista. Bueno, en realidad, a veces de tres a cuatro días no debe durar más una ronquera, porque si ya persiste y nosotros seguimos sobreesforzando la voz, se puede quedar como una ronquera crónica, o producir los nódulos, ¿no? O producir hematomas, entonces, este, a veces mencionamos de que mejor ante las ronqueras sí acudir al otorrino. Perfecto. Tenemos, doctora, una tercera foto. Señor director, por favor, explíquenos. Bueno, aquí tenemos, vemos ya toda la zona, en realidad, de la glotis, de la laringe inflamada, ¿no? Pudiera deberse a un cuadro viral, a un cuadro infeccioso, una laringitis aguda. Digamos, no de una situación de gravedad. Ahora sí, acompáñenme, por favor, vamos a conocer directamente las cuerdas vocales. Acompáñenme, por favor. Doctora, vamos a hacer un examen en vivo en este programa. Cuéntenos, por favor, ¿en qué consiste el examen? Bueno, este examen se llama endoscopía laringea. Vamos a poder ver las cuerdas vocales y permitir detectarnos todas las enfermedades que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Es relativamente sencillo, ¿no? En algunos pacientes podemos aplicar un poco de anestesia para que no tengan ese reflejo de náuseas y en otros no, para que no sea tan molesto. Este examen, doctora, ¿nos puede ayudar a que usted haga un diagnóstico definitivo de alguna patología de las cuerdas vocales? Definitivamente. Esto asemejamos al examen de endoscopía de estómago, que es el punto de oro en gastroenterología, igual es en otorrino para laringe, ¿no? Perfecto, doctora. Adelante. La doctora Barón va a hacer un examen en vivo para su programa que usted está viendo. Va a ver directamente las cuerdas vocales de nuestra paciente y al final la doctora nos dirá cuál es el diagnóstico. Así es. A ver, por favor, señorita Marleni, abra la boca. Saca un poquito la lengua. Abre la boca. Respira por la boca. Respira. Respira. Di A. Sigue respirando por la boca. Y aquí ya introducimos. Vemos la campanilla o úvula, la epiglotis, que es una tapita y se cierra cuando comemos. Di E, por favor. E. Y al fondo estamos viendo las cuerdas vocales. E. 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 Son unas cuerdas lisas, sanas. E. 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 Que se ve muy bien, miren. Se aprecia muy bien. E. E. Perfecto. Y salimos. Como ven, es un examen relativamente sencillo. Tres minutos, doctora. Y rápido, ¿no? Así es. Con todas las medidas de bioseguridad. Así es. A veces con anestesia local o tópica. Así es, doctora. En ese tiempo usted puede tener un diagnóstico si usted tiene alguna alteración de la voz. doctora, ¿qué recomendaciones finales podemos explicar a nuestros amigos que están viendo el programa? Especialmente para artistas como Wendy, que es su herramienta de trabajo. Así es, todo para los profesionales de la voz, sobre todo los cantantes, ¿no? Que cuando tengan algún síntoma como es la ronquera, eso es inmediato, acudir al otorrino y realizarse el examen, ¿no? Ya uno decidirá si le va a dar un tratamiento de corto plazo o de largo plazo y las recomendaciones generales que es el para el cuidado de la voz, ¿no? Claro, sí. ¿Algún mensaje que quisieras dar? Eh, nada, como como dice la doctora, hay que chequearse seguido, ¿no? Yo, por ejemplo, me hice este examen hace algún tiempo, bueno, hace poco, y pues, bueno, también me dijeron que están en buen estado mis cuerdas vocales, suena, tengo un tipo de alergia por ahí, por el reflujo que sufro. También, claro. Pero, bueno, hay que cuidarse, me doy un tratamiento y, nada, hay que cuidarse más que nada, ¿no? Así es. Entonces, a cuidar esa melodiosa voz que tienes para seguir disfrutando. Deleitando a tu público que, sin duda, te seguimos. Ay, muchas gracias. Estimados, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestra paciente que está sana. Totalmente sana. Normal. Estimados amigos, ya regresamos aquí en su programa Doctor en Familia. Soy hasta víctima de bullying porque gente que me ven acá y se burla de mí. Me dicen que soy una coja, soy enferma. Mi autoestima está muy baja. Yo siento que la gente me mira como un bicho raro. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados, apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director Fermín Silva le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz. La luz de tu salud. Instituto Oftalmológico La Luz. Prevenimos, tratamos, curamos e investigamos todo tipo de enfermedades oculares. Contamos con la más avanzada tecnología y los mejores profesionales médicos al mando del Dr. Fermín Silva. Siempre dispuestos a brindarle la atención que usted requiere para la salud de sus ojos. Instituto Oftalmológico La Luz. La luz de tu salud. Existe una raza distinta, una raza que no se rinde, que se autoexige, seres con coraje, que no se dan permisos, que no tienen miedo a equivocarse ni a comenzar todo de nuevo. Quizás se cansen, quizás sientan que no pueden más y que mejor es rendirse. Pero no lo van a hacer porque son una raza distinta. Yo lo sé, porque soy uno de ellos. Pero esto no se trata de mí, se trata de ustedes. Bienvenidos a la universidad. Universidad César Vallejo. Solo para los que quieren salir adelante. Resonancia magnética de la Clínica La Luz. El mejor diagnóstico con lo último en tecnología alemana. Las mejores imágenes al mejor precio y una atención personalizada. Realizamos diversos exámenes con resultados precisos. Resonancia magnética de la Clínica La Luz. La imagen de su salud. Servicio de tomografía de la Clínica La Luz. Nuestros modernos equipos manejados por profesionales de primera nos permiten revisar, detectar e identificar cualquier anomalía en los órganos internos y sin necesidad de una intervención quirúrgica. Tomografía de la Clínica La Luz. La luz de tu salud. Litotripsia de la Clínica La Luz. Logramos, gracias a la tecnología, eliminar todo tipo de cálculos renales sin recurrir a cirugías invasivas. Gracias al láser de nuestro moderno litotriptor, único en su clase en el Perú, usted logrará recuperarse por completo el mismo día de la operación. Todo bajo la supervisión del prestigioso urólogo, Dr. José Carlos Capuñay. Litotripsia de la Clínica La Luz. La luz de tu salud. La Clínica TESA presenta su nuevo servicio de oftalmología totalmente renovado, con profesionales de primera, especialistas en retina, glaucoma, cataratas y miopía, y equipos de última tecnología en el mercado. Así es, Mario. A partir de hoy, también en la Clínica TESA, un staff médico de primera calidad al servicio de sus ojos.